The Wise Boy, en Depreda 18, yeah, Georgie, en Yorkies, esto es pa' las menores, que creen que uno se va a pechar, pero es que no, ya no estamos en eso, ja, pilas de pinchitas quieren que yo sea su papi, 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 ella quiere que le escriban, pero yo no soy un lápiz, 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 lápiz. Ella me mira demasiado, manega, me coquetea mientras habla con sus amigas, yo me le acerco porque es una megadita, y ella sale caminando porque quiere que la siga, no es un teléfono y me llama la atención, tiene un booty que aunque no quiera me saca de concentración, cuando le doy pa' que muerde el colchón, y ella me dice Depreda, tú eres un cabrón. Y ella quiere que me enamore, y yo le digo que no, pero yo le haré saber, que yo no estoy en amor. Y ella quiere que me enamore, y yo le digo que no, pero yo le haré saber, que con ella yo no voy a mangar, no. Y las de Pichita quieren que yo sea su papi, 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 ella quiere que le escriban, pero yo no soy un lápiz, 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 lápiz. Se me quita del lado, me gustan sus booty, esa tipa me tiene futrao, ella quiere andar conmigo, es que por todos lados del trío, suma y llama a su amiga, y yo es un trisón. Y ella quiere que me enamore, y yo le digo que no, pero yo le haré saber, que yo no estoy en amor. Y ella quiere que me enamore, y yo le digo que no, pero yo le haré saber, que con ella yo no voy a mangar, no. Y las de Pichita quieren que yo sea su papi, 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 ella quiere que le escriban, pero yo no soy un lápiz, 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 lápiz. Es que ya no andamos en taxi, 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 frenamos en el rock y de una vez se ponen lazzi, 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 lazzi. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tiene un booty que aunque no quiera me saca de concentración, suma y llama a su amiga, y yo es un trisón. Franklin, produciendo, dímelo Sobleiki, el pirata de los míos, tú sabes que es lo que es. El Calle, Cristian, el pupilo en los bultos, dímelo Dawin. Gracias. 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 Gracias.